Mi nombre es Alex José Sánchez Vargas, soy estudiante de la Castro Carazo, estamos en nuestros últimos cuatrimestres de la carrera, ahora mis compañeras se van a presentar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luisa Beltrán, yo también soy estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería en Informática, estoy bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a la charla. Hola, Ingeniería Informática y muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches, mi nombre es Janier Valverde, también soy un estudiante avanzado, estaríamos en los últimos cuatrimestres de la carrera y de antemano me disculpo por no poder grabar lo que sería mi persona, se me dificultó bastante, pero les agradecemos a todos su asistencia. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy vamos a estarles hablando de lo que es el modelo Zero Trust Security and Integrity, Security for U Company. Bueno, queremos agradecerle a la Castro Carazo porque nos permitió pues tener esta pequeña charla con ustedes el día de hoy y nos pidieron que les dijéramos que si tuvieran que resumir estos 85 años serían una palabra y sería gracias. Entonces pues ese es el pequeño mensaje que la Castro Carazo les envía a todos ustedes el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con lo que es la presentación. Un modelo de seguridad, ¿qué es? Es un procedimiento para mejorar y reforzar las políticas de acceso. Algunos de estos modelos de seguridad son el ASL, una lista de accesos que se utiliza para determinar que un usuario necesita a un objeto. También existe lo que es la Clark Wilson. Se basa en establecer jerarquías para los usuarios y así a sus respectivos accesos. Voy a darle espacio al compañero para que nos explique más detalladamente lo que es el modelo Zero Trust. Muchísimas gracias, Alex. Bien, comencemos a definir qué sería Zero Trust. Zero Trust básicamente se ha centrado en la creencia de que las organizaciones no deben confiar por defecto en nada dentro o fuera de sus perimetros, obligando a verificar todo lo que busque conectarse a sus sistemas antes de brindar determinado acceso. Hay que aclarar que Zero Trust no es una tecnología. Este es un modelo de seguridad, el cual fue compuesto por Forrester en 2010, la cual es una empresa de investigación y asesoramiento, donde ellos proponen modificar el panorama de seguridad de acceso para ambientes de tecnologías de información, o TI, resolviendo carencias del modelo de seguridad basado en el perímetro de red, donde existía límite entre el exterior y las computadoras y los servidores internos. Zero Trust deshace la confianza de usuarios internos que conducen a ataques y puedes buscar cómo defenderse ante amenazas internas y externas. Zero Trust se compone en tres ideales claves. Número uno, tenemos el acceso seguro desde cualquier lugar y dispositivo a los datos protegidos sin tomar en consideración su ubicación. Número dos, tenemos el principio del mínimo privilegio, donde se busca brindar al usuario el acceso a la información necesaria para cumplir con su rol. Y por último, el número tres sería el registro de todo el tráfico en búsqueda de actividad sospechosa. Hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta que las tecnologías de información han cambiado y por supuesto las mismas seguirán cambiando. Pero la seguridad mantiene muchas definiciones de cómo inició la conectividad de redes. Tenemos que tomar en cuenta que el perímetro ya no existe. Existe la nube, existen sistemas o plataformas SAS, existen dispositivos móviles en las redes de proveedores o clientes. La seguridad construida alrededor de las redes y no de los usuarios está fallando. Y existen permisos en exceso dentro de la red donde se certifica la superficie de ataque. Y básicamente Zero Trust viene a trabajar en este tipo de correcciones. Zero Trust, al ser una metodología ágil, ese tipo de conductas que tienen muchísimas corporaciones, hacen una metodología compleja. Y es donde Zero Trust trata de aniquilar la complejidad y darle paso a la agilidad. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo debemos entender Zero Trust? Pues muy bien, Zero Trust, al ser una metodología ágil, es una estrategia, no una definición. Y esta aplica para todos. Depende de la organización, por supuesto, cómo la moldea de acuerdo a sus necesidades. Muy importante es que nunca debemos confiar, sino más bien verificar exhaustivamente cada ingreso a cualquier acceso que se esté solicitando. Ya sea interno o sea externo. Zero Trust, pues aplica en cualquier lugar donde reciben nuestros datos. Zero Trust debe proyectarse, cómo se va a abarcar para toda la organización. Y Zero Trust mejora la operación del negocio y ayuda a cumplir los objetivos operacionales estratégicos. Algo a tomar en cuenta al trabajar con Zero Trust es si los clientes entienden sus datos. Es interesante porque hay muchas empresas, hay muchas corporaciones que no saben cuán valiosa es la información que ellos manejan en sus bases de datos, en sus centros de datos, en sus nubes y demás. Y pues básicamente es donde se le empieza a brindar acceso a cualquier tipo de usuario sin tomar en consideración si en algún momento va a haber algún tipo de repercusión. Y al ser pues un activo de gran barrero para la empresa, se debe determinar quiénes tienen este acceso y validar correctamente la identidad del mismo. Se debe controlar y ser dueño de los datos. Se debe definir quién debe garantizar el acceso, quién debe definir las condiciones de acceso y para quiénes es visible el acceso. Los datos, ¿de dónde pueden residir? Bien, tenemos distintos medios para el almacenamiento de nuestros datos. Actualmente tenemos centros de datos, tenemos nubes privadas, nubes híbridas, dispositivos móviles, empresas de tercerización, múltiples ambientes, tales como Windows, Linux, Units, macOS, iOS y pues también podemos incluir lo que viene a ser Android. Zero Trust, debemos preguntarnos si será fácil de utilizar, si será fácil de usar, si será fácil de aplicar, dependiendo de nuestras necesidades. Y pues básicamente es que Zero Trust busca evitar la adición de complejidad, como lo mencionaba anteriormente. Al ser una metodología ágil, tratamos de eliminar la complejidad en muchos procesos que ya están predefinidos en nuestras labores. Y es que eso, pues por supuesto, adiciona el riesgo y que ayude a retirar tecnologías que quedan en un contexto anticuado, por lo que si no es fácil de operar para el usuario, no será utilizado de manera correcta o mejor aún, mejor no utilizarla. Zero Trust mejora el rendimiento de seguridad. Pues Zero Trust, perdón, pues Zero Trust reduce el esfuerzo operativo mediante soluciones dinámicas que tal vez antes hacían de manera manual, lo que reduce incluso las necesidades de entrenamiento del personal y reducen los costos de hardware y software. Pues ¿cuáles vienen a ser los beneficios y los costos de Zero Trust? Una solución de Zero Trust debe permitir reducir los costos e incrementar el rendimiento de la seguridad, por lo que se deben evaluar opciones tales como referencias del mercado, comparar costos, funcionalidad, de rendimiento y propuestas de seguridad, e identificar los casos de uso. Y ya por último, ¿puede Zero Trust crecer conforme a mis necesidades, a las necesidades de nuestra cooperación? Y básicamente Zero Trust requiere ser extensible, permitiendo la adición de nuevas funcionalidades y capacidades. Debe ser escalable de manera fácil, rápida y económica a medida que las necesidades crecen. Entonces, palabras simples, conforme mis necesidades continúan creciendo, Zero Trust continuará existiendo. Y si mis necesidades crecen, es porque mi empresa ha sabido manejar la información y el acceso a la misma de la manera más correcta posible. Y es cuando podemos determinar que nuestra empresa irá creciendo poco a poco. Compañera, estás mitiada. Perdón, muchas gracias, Janir. Y bueno, yo les voy a explicar sobre el primer pilar que tenemos en Zero Trust, el cual sería Zero Trust Network. Y bueno, conforme los sistemas y las empresas van avanzando y aumentan su tamaño y sus operaciones, pues también así comienza a aumentar el tráfico de datos y paquetes, tanto fuera de la red de la compañía, lo cual se conoce como este tráfico de norte a sur, como el tráfico de datos y paquetes dentro de la red corporativa, lo cual también se conoce como tráfico de este a oeste o de forma lateral. Algunos modelos de seguridad clasifican estos movimientos de forma lateral como un movimiento seguro de datos. Sin embargo, Zero Trust, hacer un modelo de cero confianza, fomenta la necesidad de limitar no solo los movimientos dentro y fuera de la compañía, sino también los que están de una forma dentro de la red corporativa. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? El modelo indica que para lograr una mayor seguridad se debe realizar una segmentación granular de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir la red en diferentes perímetros o en microperímetros y estos únicamente van a poder ser accesados por los activos que estén dentro de ese perímetro. ¿Cómo vamos a lograr esta segmentación? Bueno, el primer paso sería identificar los datos y los activos que tienen un valor para la empresa. Podemos hablar de bases de datos, código fuente, de algún sistema empresarial, sistemas de acceso a infraestructura, etc. Una vez que estos activos han sido identificados, vamos a realizar una clasificación. ¿Cómo vamos a hacer esta clasificación? La vamos a hacer basándonos en el nivel de restricción que necesitan. Por ejemplo, si una base de datos solamente puede ser accesada por un departamento, podríamos decir que es altamente restringida. Así podemos clasificarlos en una restricción muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. Luego de estos activos haber sido clasificados, vamos a realizar un mapeo en el cual vamos a identificar cuál es el flujo de datos que existe entre estos activos. Lo que vamos a hacer es también identificar si se comunican entre sí y si se comunican con otros segmentos o cuál es el movimiento de datos que hay entre ellos. Luego de haberlos mapeado, vamos a realizar un agrupamiento de estos activos basándonos en la funcionalidad que tienen. Entonces, si tenemos una base de datos que se va a comunicar con un sistema, vamos a colocarlos en la misma agrupación. Por último, lo que vamos a hacer es implementar una segmentación de gateway o puertas de enlace, que lo que va a hacer es realizar estos diferentes IPs o estos diferentes segmentos de red y vamos a meter estos activos clasificados en estos segmentos. Una vez que ya los tenemos clasificados y se encuentran asignados a cada uno de los segmentos, vamos a implementar una política de privilegio mínimo. Es decir, que solamente va a poder haber transmisión por dentro de la red únicamente con los activos que están dentro de esta red o dentro de este segmento asignado. El siguiente pilar que tenemos es Zero Trust People. Este pilar tiene como objetivo prevenir violaciones de datos, de los cuales el 80% son causados por robo de credenciales de usuarios. Para el modelo Zero Trust, cualquier tipo de inicio de sesión tiene que ser revalidado cada vez que el usuario inicia sesión para asegurarnos de que la conexión es legítima. Para lograr esto, tenemos cinco pasos. El número uno sería autenticar a los usuarios a nivel de red y no solamente a nivel de código. La mayoría de ataques que ocurren a nivel de credenciales son hechos por vulnerabilidades a nivel del código de aplicaciones corporativas, por lo cual, al realizar una autenticación a nivel de red, vamos a evitar que haya una brecha de seguridad. El paso dos sería utilizar la autenticación de single sign on o inicio de sesión único, lo cual es un método que permite que los usuarios inicien sesión a nivel corporativo solamente con un par de credenciales. Muchas veces uno se pregunta si no es más seguro tener varios usuarios y varias contraseñas que tener solamente uno. Lo que pasa es que el beneficio que da el single sign on es que la empresa va a poder mapear o va a poder tener una vista en tiempo real de si hay algún tipo de actividad sospechosa. Por ejemplo, si yo solamente tengo un par de credenciales, la empresa puede identificar si yo me estoy conectando desde otro país, a obras que no son laborales, desde dispositivos que no son seguros. El paso tres sería utilizar este factor de autenticación múltiple, el cual nos añade una capa adicional de seguridad. Es decir, que aparte de solicitar un usuario y una contraseña para iniciar sesión, también nos va a solicitar algún método al que solamente el usuario debería tener acceso. Algunos ejemplos son tokens físicos, tokens virtuales, incluso aplicaciones en los celulares, ahora se utilizan mucho, como Microsoft Authenticator. Entonces, en el momento en el que el usuario inicia sesión, recibe una notificación para que valide de nuevo que realmente se está haciendo una conexión legítima. Por último, lo que tenemos que hacer según el modelo Zero Trust es detectar las anomalías y tener políticas que nos ayuden como empresa a detectarlas y tomar acciones. Por ejemplo, levantar alerta si hay una conexión con un dispositivo que no se reconoce, una IP que es de otro país, o horas fuera del horario laboral. El siguiente pilar sería Zero Trust Devices, el cual se enfoca mucho en las compañías que utilizan dispositivos IoT y OT. Y bueno, ¿qué son estos? Los dispositivos IoT son dispositivos y sistemas que se comunican a través de la red corporativa para intercambiar datos y cumplir una función. Un ejemplo también puede ser el sistema de lectores de gafetes, los cuales usualmente están conectados a la red y por medio de esta red es que se autoriza o se niega el acceso a un edificio. En el caso de los dispositivos IoT, son los sistemas que van a monitorear el estado de los dispositivos físicos. Usualmente, estos dispositivos se ejecutan en la red por medio de software que no tiene parches de seguridad y se comunican por medio de protocolos que no son seguros. Entonces, para evitar el robo de información o algún ataque de control, Zero Trust nos recomienda. Primero, realizar una segmentación en las redes IoT y OT. Es decir, vamos a hacer algo parecido que con el pilar de segmentación de red y vamos a limitar la transferencia de datos o la comunicación de devices que no tienen una misma funcionalidad. La recomendación número dos es proteger estaciones y dispositivos, lo cual se puede lograr con el simple hecho de instalar un antivirus en cualquier dispositivo donde los usuarios vayan a utilizar credenciales de la empresa. Y, por último, tener un plan de contingencia que incluya bloquear los accesos a los dispositivos en el momento en el que haya algún tipo de alerta o algún tipo de sospecha que pueda señalar algún tipo de ataque o de un acceso no autorizado en la empresa. Ok. Continuamos con lo que es el Zero Trust Data. Básicamente, se implementan tres conceptos muy importantes que es la clasificación, la protección y el cifrado de datos donde sea que estos se encuentren. Por lo que son principios de seguridad que son muy desafiantes para implementar en una organización que así lo requiere. Como debemos de saber, las redes de hoy en día son complejas y el recorrido que realizan los datos comerciales son muy vulnerables. Por eso es que viene Zero Trust Data a implementar lo que es la protección de los datos porque, como bien sabemos, es un gran desafío ya que se comparten continuamente entre estaciones de trabajo podemos decir también que son dispositivos móviles servidores de aplicaciones también están lo que son las bases de datos y entre otras redes corporativas y públicas. Por eso es que Zero Trust requiere como la combinación de cifrado, clasificación y protección de datos ya sea que estos se encuentren en reposo, en tránsito o también en uso. El cifrado de datos es muy, muy importante ya que donde quiera que residan esos datos o bien que se estén utilizando no se vuelvan inútiles, por decirlo de cierta forma en caso de alguna amenaza. Asimismo, previene la pérdida de datos porque permite a los empleados clasificar y proteger archivos confidenciales con una protección adherente. Esto es muy importante porque esto hace que los siga donde quiera que ellos viajen esto con movimientos de datos confidenciales que se puedan rastrear y controlar para garantizar que no se salgan de la red corporativa ya sea a través, un ejemplo de ello puede ser el correo electrónico, la navegación web o los servicios de intercambio de archivos. También define lo que previamente lo que es una etiqueta para cada tipo de datos. Un ejemplo de ello podemos decir que pueden ser como los números de seguridad social, el número de cuentas bancarias y códigos de fuente. También tenemos lo que es la solución para Gateways y SAS. Bueno, la solución Gateways es como un dispositivo de seguridad, es un producto que integra cortafuegos, antivirus a nivel de Gateways y lo que hace es una detención de instrucciones y filtra el contenido. Esta solución está diseñada para proporcionar a las organizaciones y a los sucursales de las grandes empresas una seguridad a bajo costo, que es lo que se busca. Y también está el software as a service o software como servicio. Este básicamente es un método de entrega de software que permite acceder a los datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, también utilizando lo que ya sea un navegador web o las apps de cada solución. Como bien sabemos, es un modelo basado en la nube porque ya que las compañías no tienen que invertir en hardware, que también es lo que buscan muchas veces en la actualidad, no tenemos que invertir grandes dineros en hardware, o sea, como servidores, para alojar el software. Y esto a su vez permite como estandarizar la mayoría de las responsabilidades del TI, que generalmente se requieren para lo que es solucionar los problemas y mantener el software en una instalación de forma local. Por eso, eso es lo que viene y nos brinda las soluciones SAS, que se encarga de todo, ya sea del software y del hardware. Siguientemente, tenemos lo que es Serious Trust Workloads. Este nos viene a asegurar lo que son las cargas de trabajo, en particular las que se ejecutan en la nube pública, porque es sumamente esencial, ya que sabemos que son activos en la nube, son muy vulnerables y también son un objetivo muy atractivo para lo que son los actores malintencionados. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la nube es un entorno muy dinámico, porque contiene muchas diferentes IPs que están en constante movimiento, lo que hace casi imposible también garantizar controles efectivos en la nube pública y también en privada, porque como ellos están en constante cambio todo el tiempo, por decirlo de cierta manera. También viene y nos fundamenta poder evaluar la postura de seguridad de estos activos en todo momento para detectar rápidamente configuraciones incorrectas y brechas de seguridad. Por eso es que viene y nos puede, nos ayuda a cumplir activamente las políticas. Esto lo que hace es definir activos en la nube destinados a la protección. Un ejemplo de ello podemos decir que son las aplicaciones financieras. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que identifica todas las cargas de trabajo que se relacionan con este activo en la nube y las agrupa en una sola etiqueta. Por ejemplo, todas las UEM que pertenecen a las aplicaciones financieras deben de etiquetarse como aplicaciones financieras, valga la redundancia. También define lo que es la cementación interna. Esto se basa en el mínimo privilegio. También podemos hacer referencia como las aplicaciones financieras deben de comunicarse con la base de datos del cliente que va a ser requerido. A continuación, también tenemos lo que es el pilar de visibilidad y análisis que nos da las siguientes recomendaciones. Dice que establecer una gestión de seguridad centralizada. Un ejemplo de ello puede ser un NOC. Un NOC es un Network Operations Center. Esto básicamente sirve como la primera línea contra interrupciones y falles en la red. También dice que crea un LOC para toda la actividad de red y datos. Básicamente, lo que nos quiere decir es llevar un control detallado de los registros existentes. Y por último, y importante, es que usa usar herramientas de análisis de Big Data. Un ejemplo de una herramienta puede ser el software analítico para lo que hace es analizar todo lo que tiene el software. Entonces, esto es básicamente lo que nos dice la visibilidad del modelo de Shiro Trust. Es que cuando lo implementamos, brinda una mejor visibilidad a los equipos de TI, que es lo que buscamos, ya que todas estas áreas antes mencionadas generan sus propias alertas y de ira para así mejorar la detención de cualquier amenaza, ya sea el análisis y el comportamiento de los usuarios, porque también es una clave muy fundamental los usuarios para poder mantener al tanto de cualquier amenaza a la organización y también, importante, a la red. Para así poder identificar el comportamiento anómalo en tiempo real, que es fundamental para el mantener todos los sistemas saludables, por decirlo de cierta manera. A continuación, el compañero Jainer va a seguir con la presentación. Muchísimas gracias, Wendy. Pues muy bien, ya por último tenemos el pilar número 7, el cual es automatización y orquestación. Antes de continuar con este pilar, quisiera definir qué es una API. Pues muy bien, API es el acrónimo que se utiliza para Application Programming Interface, o en español, por supuesto, Interfaz de Programación de Aplicaciones, la cual básicamente es una interfaz que permite la comunicación entre dos sistemas o plataformas diferentes, lo que permite agregar diversas funciones a sitios web y aplicaciones. Muy bien, pero en palabras sencillas, ¿qué podría hacer una API? Pues un ejemplo de API es donde tenemos aplicaciones de transporte público o bien de delivery, donde se implementa la unión de un mapa, que este mapa lo provee Google, por ejemplo. Muy bien, una API enfocada en Zero Trust, lo que nos puede permitir es simplificar procesos de seguridad mediante un software, el cual sea monitoreado por un equipo mucho más pequeño, ya que en el dinámico y desafiante entorno a seguridad actual, el margen de error puede ser bastante amplio. Y en consecuencia, lo que es fundamental es eliminar la dependencia del trabajo manual que consume mucho tiempo, que es propenso a errores, y pues lo mejor sería automatizar o adoptar la automatización y la orquestación en toda la empresa. Una arquitectura de seguridad Zero Trust debe integrarse con los entornos de TI, de seguridad de la organización, para permitir la velocidad y la agilidad y para mejorar la respuesta a incidentes, la precisión de las políticas y la delegación de tareas. Bien. Y a continuación tenemos proveedores de tecnologías con modelos de Trust. Bien. Tenemos aquí, son muchísimas más, por supuesto, pero tal vez acá tenemos las más conocidas a nivel mundial. Comenzando por Citrates, la cual, pues, es una empresa que provee servicios de virtualización, al mismo tiempo capacitaciones en distintos modelos de seguridad, en el cual Zero Trust es tal vez el más fundamental para dicha empresa. Akamai, una de las empresas más famosas por implementar Zero Trust y brindar mejoramiento constante a distintas organizaciones alrededor del mundo. Full Secure, Cisco y Centrify, muy similares, pero más que todo, pues, esas tres empresas lo que brindan son servicios de tercerización y capacitaciones a las organizaciones alrededor del mundo. Nuevamente, adaptándolos según las necesidades de cada una de las solicitudes que tengan de manera entrante, por supuesto. Gracias. ¿Qué es un modelo de seguridad es un procedimiento para mejorar las nuevas necesidades de seguridad derivadas del enorme aumento de trabajo en remoto han hecho que finalmente cruzionen un entorno que cada vez está más basado en la nube, Zero Trust al llegar o para quedarse. Tomar la decisión de pasarte a ese modelo de Zero Trust puede llegar a ser una de las mejores decisiones que podrías tener, ahorrándote dinero a largo plazo, teniendo paz y tranquilidad en tu día a día al saber que tu información es segura. Algunas de las ventajas que destacan del modelo de seguridad Zero Trust son que no deja huecos al cubrir la gama más amplia de superficies de ataque, desde usuarios hasta endpoints, redes y recursos. Cree usuarios satisfechos y productivos y productivos al garantizar que se aplican los controles adecuados para abordar niveles apropiados de riesgo sin requerir un enfoque de control máximo y de mano dura, ya que en muchas ocasiones las empresas abusan de la seguridad que ejercen invadiendo ese espacio personal de los trabajadores, haciendo incómodo al momento de trabajar. con el modelo Zero Trust no excede esa seguridad, sino que es una seguridad con control exacto y preciso que no molesta al trabajador a la hora de trabajar, pero mantiene segura la red y al trabajador al mismo tiempo. Un comentario el cual hace Rafael García de Hack by Security me llama la atención donde nos explica cómo funciona todo eso. La principal diferencia de esta tecnología con respecto a otras como la VPN es que la VPN es como poner un guardia en la puerta. Este guardia puede ser el mejor, pero de ahí no se va a mover. Pide los credenciales y si son correctos te deja pasar y de ahí no pasa. Sin embargo, con el sistema Zero Trust añade a guardias de la puerta otros dentro de las instalaciones que van por ahí preguntando de vez en cuando si los credenciales por la identidad de ellos y de esta manera puedes identificar si alguien se ha colado y así retirarlo del lugar. De esta manera estamos más seguros y menos propensos a que con un credencial falsificado puedan entrar a nuestra red, llevarse la información, andar por ahí sin que nosotros nos demos cuenta. también quiero compartirles este pequeño quote del cual es Charlie Herro del seteo de Akamai lo cual nos dice que la principal fuente de las filtraciones corporativas de hoy en día es el rechazo a abandonar las arquitecturas de seguridad obsoleta de la empresa y esta situación solo va a emperar y como dice Charlie esto es completamente cierto. Las viejas arquitecturas en la red están generando muchos problemas debido a que al ser viejas muchas veces no las cambian no cambian credenciales los mantienen tal y cual están entonces empleados despedidos o que ya no laboran en dicho lugar se llevan su información y pues un día deciden ingresar con su usuario su contraseña y se dan cuenta que aún están dentro de la red permitiéndoles sacar información muy valiosa para la empresa o decidir pues simplemente vender la información también muchas veces es que la seguridad que tienen es baja y no cumple con los estándares de hoy en día recordemos que la red es un lugar muy amplio y muy extenso y a conforme pasa el tiempo las personas van mejorando los hackers también van desempeñando una mejor función creando mejor malware para poder robar su información de esta manera con el sistema con el modelo Zero Trust puedes asegurar que la información va a estar segura y no va a tener ningún problema con lo que es tu información y el día a día en la empresa queremos agradecerle a todos por participar y asistir a esta actividad vamos a dar el espacio para responder cualquier pregunta que deseen hacer vamos a estar les leyendo a continuación que deseen Gracias. En el espacio del chat pueden compartirnos sus preguntas y las vamos a estar respondiendo en este mismo instante. Por si alguno tiene alguna pregunta, pues bienvenido sean, vamos a estar respondiéndolas. Gracias. En caso de que no tengan ninguna pregunta, les agradecemos que hayan participado en la actividad y si gustan se pueden ir retirando. Les agradecemos a todos por haber participado y los agradecimientos que nos dan. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias Patricia por la consulta. Pues muy bien. Voy a responder de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Y pongámoslo de esta forma. Zero Trust es un modelo de seguridad. Podemos decir que es casi una metodología de trabajo. Implementarla, vamos a ver, no tiene un costo predefinido. Eso siempre se va a basar en las necesidades de la empresa. Si tenemos una empresa que tal vez durante los años desde la creación, una empresa que manejó su información, manejó sus accesos, manejó todo lo relacionado a las redes y a los accesos que se le brindan a cada uno de los integrantes de la organización. El costo va a ser menor, ya que tal vez no habrán tantos problemas a corregir. Sin embargo, si tenemos una empresa en la cual esta empresa está cerca de tener demandas por robos de información, mal manejo de información y demás. Al momento de implementar Zero Trust es donde la empresa va a empezar a tener que hacer muchísimas consideraciones en la parte económica, ya que se deben considerar contrataciones de personal capacitado en Zero Trust. El tiempo que se le debe implementar también aumenta y ese tiempo se le debe brindar a cada uno de los integrantes para que los mismos sepan cómo aplicar Zero Trust. Entonces, es por eso que tal vez el costo de Zero Trust es bastante subjetivo, porque dependiendo de la empresa, a cuánto periodo de tiempo se empieza a aplicar, el costo puede aumentar o puede disminuir. Pero vamos nuevamente tal vez al mismo tema del costo. Es algo muy subjetivo y va a depender de las necesidades del cliente y las necesidades de cada uno de los integrantes de la organización. Gracias por ver el video.